Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? Vale, creo que voy a dejar de hacer el saludo con el pulpo, no vaya a ser que me robe protagonismo, ¿no? Y luego me robe hasta el canal y se puedan jugar con Belkov. Lo habéis pillado, ¿no? Bueno, pues eso, chicos. Vamos a seguir con los 5 mejores supports del meta actual, ¿vale? Parte 1. Ya sabéis que hago las estas que ya sean varias partes. Bueno, entonces, esta es la parte 1. Campeones muy rotos. Os veo cómo va a aumentar campeones que están muy rotos en meta actual y que tienen mucho winrate, pero no por ello. Os estoy obligando a jugar con ellos, ni os estoy diciendo que si no jugáis con esto vais a perder, evidentemente no. Solo que son campeones con mucho winrate y que en el meta actual están muy rotos en comparativa con otros supports. Así que, y hay tanto support como tanques, en plan de pill, support también para, pues, lo que viene a ser pokear, etcétera, etcétera, ¿vale? Que por cierto, a ver si hago una guía de eso. Porque sé que hay mucha gente que tiene un poco el lío con ello. Bueno, primer campeón, Lulu. Evidentemente, a ver, Lulu yo es de los personajes, además de que ahora ya no, porque me terminó aburriendo. Jugué tanto Lulu que acabé bastante hasta los huevos, ya sabéis que yo soy win support. Y jugué tanto Lulu que acabé bastante harto de ella. Pero, ¿qué pasa? Que aún así sigue siendo el mejor support, evidentemente. Es un support que, bajo mi opinión, está muy completo, ¿vale? Si quieres pokear, puedes llegar a pokear. Pero ya no solo eso, sino que toca las pelotas, como os he dicho, con el tema Q. Los básicos potenciados gracias al Pixis, a la faquinada esa que tiene en la cabeza. Encima, puede escudar a los aliados y también hace daño a los enemigos con la propia E. Porque puedes escudar a un aliado o bien, meterse a un enemigo y darle una hostia. Oye, que quieras que no, se agradece. Luego puedes usar esa E para pokear más con el tema de la Q. Usando a un minion, bueno, no, se lo pones a un minion, enlaza la Q y entonces el Pixis, digamos que... Pero tú a la hora de lanzar la Q, lo lanzas desde el baculo y la Pixis también lanza una especie de Q. Entonces, si tú pones la E un minion, tú tiras la Q y el Pixis también lanza la Q. Así que si pones la E un minion adelantado, lanzas la Q y lo más seguro es que le termines dando. A ver si hay una guía de Lulu de esta season que creo que no la ha hecho y siendo... Bueno, ya no soy main Lulu, pero habiendo sido main Lulu es como... ¡Guau! ¿Cómo no lo he hecho? Pero bueno, no pasa nada, ya la haré. Luego tienes la W con la que puedes dar velocidad de ataque y de movimiento a un aliado. O bien, puedes convertir en animalito a un enemigo, ¿vale? Que a eso se le llama polimorfia. Cosa que está muy rota, porque imagínate que te salta el típico campeón como Rengar, Kha'Zix o Riven, por ejemplo, que es de hacer combos, ¿no? Que a Riven como la conviertas en animal durante dos segundos y en animalito, le jodes todo el combo y entonces digamos que le haces un counter bestial. Sinceramente, Lulu a mí me parece el típico super perfecto, porque luego la ulti encima empuja a todos los enemigos que estén encima. Por así decirlo, en un X rango de la aliada al que le pongan la ulti. Y encima ese aliado al que le ponen la ulti le aumenta la vida máxima. Así que sinceramente yo creo que es de los support que más ayudan a tu propio ADC o a tu equipo como tal. Junto con otros campeones como Janna y demás. Segunda campeona, segunda campeona, Leona. ¿Por qué meta a Leona? Sinceramente, ahora mismo junto con otro campeón que ahora comento, es la campeona más rota. Aún no la ha nerfeado, cosa que es un poco raro viajar un poco a la campaña. Es un poco raro porque está bastante rota. Sinceramente, es un personaje de pil, ¿vale? En 0, como te enganche no te suelta y encima aguanta mucho. Además de que es full tanque pero luego hace bastante daño. Porque es un poco contraproducente. Porque los tanques, lo típico, no eres tanque pues no eres daño. Pero esto supor que es full tanque y hace un huevo de daño y te cagas a la puta, ¿no? Porque una vez te pilla no te deja en paz y encima luego te mete más hostias. Por una parte te pilla con la E y te mete una especie de mini stun pero encima se te acerca. Y se pone a melee. Luego te dé con una simple Q, te mete un escudaco. Bueno, un escudaco. Te mete una hostia con el escudaco más bien. Y entonces te stunea. Luego tiene el tema W con lo que se escuda. Consigue muchas resistencias y tal. Aguanta bastante más. Pero luego explota. Hace una onda expansiva. Entonces hace más daño. Si vas a correr una como la de reverberación de valor, por ejemplo, le haces... Es como doble explosión, doble placer. Así que es como W y reverberación. Es como... What? Encima luego con la pasiva, cada vez que da con una habilidad, ilumina al enemigo. Y el aliado puede romper esa iluminación y así hacerle un poco más de daño. Por lo que luego es un personaje que hace mucho daño. Vale, aún siendo tanque. Y luego con la ulti, pues bueno. Es... Sí que es verdad que tiene mucho área. El rango de habilidad no es muy... No es que sea muy ancho. Pero sí que es verdad que es un circulito chiquitito que si das en el centro te vienes stuneando. Por lo que tienes que tener muy buena vista con el tema de la ulti. Saber hacia dónde se va a morir el enemigo. Aún así que sea estático. Por el típico campeón enemigo que se queda dando básicos en plan quieta. Entonces es fácil. Pero aún así que se van a ir hacia atrás pues tiras la ulti un poco para atrás. Y entonces le pidas justo en el centro. Pero bueno, aún así aunque no deis en el centro, ralentizas. Eso en una teamfade viene muy bien. Es un personaje perfecto para hacer engagement. Comenzar las teamfights. Y stunear a más salva. Tercer campeón. Thres. Viene a ser lo mismo, vale. Y eso que le ha nerfeado, vale. Es más, Thres estaba tan roto ahora mismo en el meta actual que le han tenido que nerfear. Pero que le han nerfeado la linterna Let's Game. A mí sinceramente me suelen un poco las pelotas. Sí que es verdad que el escudo de la linternita en Let's Game se notaba bastante. El escudaco que das. Muchas veces con 3 os habrá pasado a vosotros. Si habéis jugado con 3. Pides el enemigo, os metís a full time, los empiezan a dar de hostias. Y justo antes de morir te ponen la linterna a ti mismo. Te pones el escudo y gracias a esa puta mierda de escudo te termina salvando. A mí me ha pasado muchas veces de que justo voy a morir. Me pongo el escudo y gracias a ese escudo a lo mejor aguanto una hostia más y me salvo. Y me queda una de vida. Y digo, ah, jodeos. E imagino que ese nerfeo será un poco contundente. Sobre todo a la hora de lanzar la linterna a un aliado en Let's Game y tal. En medio de una teamfight y de escudarle y tal. Pero aún así es un personaje que sigue estando muy roto, vale. Su fase de líneas es la hostia. Tiene una fase de líneas en la que con la Q te agarra. Te dice aquí, ven aquí papi. Digamos que te da como dos tirones y si no quieres ir, pues se lanza por ti, vale. Pues o bien, dar al enemo con la Q, pegarle dos tirones y dejarlo así. O si le vuelves a clicar en la Q, pues vas directo hacia él. Por lo que puedes jugar de manera agresiva o de manera medio defensiva. Pero también agresiva. Porque si le das con la Q pero no te abalanzas. Al menos le ha dado con la Q, le pegas dos tirones. Todavía se le puede dar algún que otro básico así de gratis. Está bastante bien. Luego tiene la E con la que mete bastante CC. Mira, se me acaba de suscribir uno en Twitch. Con lo que luego tienes la E con la que puedes empujar o atraer a alguien, ¿no? A un enemigo y a varios a la vez. Si estás en una teamfight y pillas con la a varios, pues los puedes o bien atraer o bien empujar. Dependiendo de lo que te venga bien. Luego con la W ya no es solo el escudo, sino la linterna. Si alguien agarra la linterna, se va contigo. Por lo que si haces el combo de la Q, tiras la linterna. Y luego con la Q vas hacia el enemigo y alguien pilla la linterna. Digamos que es como que tú te dieras la linterna. Tiras la Q. Vas tú para allá y el pibe que haya pillado y tu aliado que haya pillado la linterna es como que se va contigo. Es un canteo. Por lo que recibe muy bien los gankeos y recibe muy bien los contraranqueos. O sea, si le gankean a él con el tema de que tiene tanto CC y tiene el W. Digamos que se escapa bien y ayuda mucho a la E.C. Por así decirlo. Por lo que 3 es el puto poñón. Cuarto campeón. Bardo. Sinceramente, Bardo es de estos campeones que yo siempre pongo en el top. Porque están muy rotos. Pero por otras partes os digo. Si lo servís a usar bien. Si no servís a usar, no lo juguéis. ¿Vale? Es un personaje con el que yo os aconsejo. Si jugáis Bardo. Tienes que tener un conocimiento del juego un poco más amplio. O sea, si tenéis ya que saber. ¿Cuándo romear? ¿Cuándo dejar solo a tu ADC? ¿Cuándo no? Porque mucha gente dice. Ah, soy Bardo. Me voy a romear. Y entonces deja solo a su ADC cuando no tiene que dejarle solo. O no avisa tan siquiera. Tienes que pinguear hacia donde vas. Tienes que recoger campanitas. Tienes que saber cuándo recogerlas y cuándo no. Pero hay mucha gente que ve una campana y dice. Voy a por ahí. Aunque esté en el otro punto del mapa. Y a lo mejor no es worth it. ¿Vale? Ya sabéis que va recogiendo campanas. Corre más. Va recuperándose maná. Va consiguiendo mips. Creo que se llaman. Yo es que como tengo la skin de los pingüinos. Digo pingüinos. Pero creo que son los mips. Creo que se llaman. Si no me equivoco. Bueno, total. Con eso das unas básicas de la hostia. Vas mejorándolos. Luego tienes más mips que te siguen por detrás. ¿Vale? Los lanzas. Por eso me gusta la skin del pingüino. Porque es que es lanzar pingüinos. Es como coges un pingüino y se lanzas a la cara al enemigo. Y entonces luego también ralentizan. Hacen daño. Luego daño en área. Hacen daño en cono. Etcétera, etcétera. No, parece una tontería. Pero toca mucho las pelotas. Luego tiene un portal con el que puede atravesar muros. Tanto a aliados como enemigos. Por eso es un personaje que tienes que tener cuidado a la hora de jugarlo. Porque puedes ayudar al enemigo. O ayudar a tu aliado y joder al enemigo. O viceversa y tal. Al igual que con la ulti. Si tú tiras una mala ulti de bardo. Jodes a tu equipo. Si le la tiras buena. Pues evidentemente. Por eso mismo bardo. Aconsejo en todo caso. Si lo sabes usar bien. Si no. Si no tienen un buen control. O acabas de jugar. Empezar como support. Deja bardo un poco de lado. Y dale más tarde. En plan. Dale antes a león. Al lulu. O al propio 3. Que yo creo que son más fáciles. Para eso es un poco complicado. Luego el stun de la Q. Es un poco complicado darlo. Porque si no das a dos objetivos. No stunías. O contra paredes. Y no stunías. Luego. Donde ponen las W. La gente no suele usarlas bien. Por así decirlo. O el ADC se las come. Cuando no se las tiene que comer. Por así decirlo. ¿Vale? No sé si me entendéis. Y lo de la ulti. En serio. Muy peligroso. Lo de tirar una mala ulti. Te puedes joder. Puedes joder a tus aliados. Y ayudar a los enemigos. O viceversa. Así que. Por eso mismo. Quinto y último campeón. Que voy a meter en este top. Es parte 1. Voy a traer a parte 2. Morgana. Sinceramente. Pongo a Morgana. Porque es que le hace counter. A todos los anteriores. Que os he dicho. Y hace counter. A todos los support. Que os diré. En la segunda parte. De esta guía. Hace counter. A todo aquel support. Que para empezar. Sea mucho pues eso. De entrar. Tocarte las pelotas y tal. Pero sobre todo. Support con mucho CC. Que ralenticen. Que stunen. Que silencien. Que toda esa mierda. ¿Vale? Todo lo que sea. Más bien ralentizado. Y stun. Se lo jode. Gracias a la E. ¿Vale? La E es un escudito. Se lo pones a un aliado. Le das resistencia mágica. Perfecto. Contra P. Si en el equipo enemigo. Hay un support a P. Pilla a Morgana. Porque hace mucho counter. Pero ya no solo eso. Sino que. Si el equipo enemigo. Tiene mucho CC. Campeones que ralenticen mucho. Estune mucho. Como una Leona. Un 3. No se que. Pues entonces. A Morgana le suele hacer counter. Por lo que tienes que estar. Eso si. Necesitas reflejos rápidos. Pero si le metes bien el escudo al aliado. Le escudas. Y entonces. Haces que aguante mucho más. Pasa una tontería. Pero creedme que se nota un huevazo. Se nota muchísimo. Luego tiene el tema de la cárcel de la Q. Que tiene más alcance. Y cuando te stunea. Como te stune. Bueno. Más que te stunear. De stunear. Es que no me sale otra palabra en inglés. Es que te inmoviliza. Pero no te stunea. O sea. El enemigo puede seguir dando básicos. Y lanzando habilidades. Pero quietito. Le mantienes ahí en una cárcel. Pero que pasa. Que entonces. Que dura. Al final. Llega a durar. El stun como tal. 3 segundos o así. Es que no se llama stun. Tiene otro nombre. Pero no me sale la palabra. Así que bueno. Inmovilizado. Creo que viene a ser lo mismo. Pero. Total. Le metes a la cárcel. Y es que dura 3 segundos. Y tener un enemigo 3 segundos ahí quieto. Y tal. Por mucho que pueda dar básicos y tal. No deja de estar quieto. Entonces una teamfight. Ayuda mucho. Luego la ulti. Varias cadenas. A enemigos. Puedes lanzarle a zonias. Junto con la ulti. Máteres las cadenas. Vas haciendo daño. Es el tímico support. Que hace bastante daño. Jode mucho. Con el charco. Llega a pokear en línea. Toca las pelotas con Cometa Arcano. Pero además que nada. Digamos que tiene. Se le puede hacer muy buen uso. Vale. Digamos. En medio de una teamfight. Una buena morgana. Con un flash. Una ulti. Un zonias y tal. Puede hacer varios estragos. En el equipo enemigo. Así que nada. Hasta aquí la guía. Vale. Ya sabéis. Si os ha gustado like. Dejadme en los comentarios. Vainas. Vale. Varias cosas. Que os parece. Mi nueva mascota del canal. Mola maza. Es la hostia. Quizá en breve. Le haga un canal. Nada. Es coño. Pero ya sabéis. Que en la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Telegram. Vale. Y de Discord. Tenéis también. Mi canal. De Twitch. Ya lo he dicho. Mi canal secundario. Y quería decir. Que no tiene nada que ver con el LoL. Es de curiosidades y tops. No tiene nada que ver con el LoL. Aún así. Si que es verdad. Quizás. Bueno. Tengo un canal. Que es del LoL. También. En el que pensaba subir los gameplays allí. Ya no las guías. Sino los gameplays. El simple hecho de verme jugar con otros campeones. O con los campeones que me pedís a los directos. Yo creo que le voy a seguir dando y tal. No lo sé. Así que. Aún no lo voy a poner. Pero bueno. Lo más seguro es que le dé. Dicho esto. Ya sabéis que hoy os aconsejo activar la campanita. Tanto en Twitch como en YouTube. Para recibir notificaciones de cuando hago directo. O cuando subo un nuevo vídeo. ¿Vale? Al canal. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Adiós chicos. Este es mi nuevo canal. Se lo he robado a Gaupe. Mmm. Amén. Amén.